No podemos hacernos cargos, porque claro, el ambiente que se vive de una tensión importante por todo lo que está ocurriendo, porque paralelamente a la sesión en la Cámara de Diputados, la Fiscal General del Estado mantiene reuniones de alto nivel, Santi. Exacto, y sobre ese punto vamos a hablar en un momento más, reuniones con representantes de FBI, de la DEA de los Estados Unidos. Pero digo en instantes porque desde exteriores, fuera de la Cámara, está en este momento el compañero Ricardo. Hay una movilización, está hablando la diputada Rocío Vallejo. Y siempre se apela a la conciencia... Vamos a escuchar lo que mencionó la diputada Rocío Vallejo. ...que es lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía está harta que se favorezca a ciertos sectores. La ciudadanía está harta que no se tenga en cuenta lo que ella considera para lo cual nos pusieron acá, para que votemos lo que la ciudadanía quiere. ¿Qué hace falta para convencer esos votos que faltan todavía? Hablaba de dos a tres diputados liberales que todavía no están convencidos del todo. Realmente no sé qué más hace falta. Estamos exponiendo de una manera precisa. La colega Katia hizo el libelo, estamos colaborando todos en la explicación de los puntos de la acusación. Pues los argumentos existen, está la decisión y que la gente entienda qué quiere la ciudadanía. Hay algunos que dicen que hay... Y habría que preguntarle a ellos. Yo les invito a que le llamen a María López, que le llamen a este Noguera que entró en vez de Romero Roa, que le llamen a esta gente a preguntar por qué ellos votan, qué ellos piensan. ¿Y por el rumor de que está corriendo maletines y esas cosas también en la Cámara de Diputados? Sí, corren esos rumores. Entonces tienen que preguntarle a esos indecisos por qué nos están decidiendo. Es demasiado clara la acusación. ¿Cuáles son los votos? ¿Son 50 los asegurados? Hoy votamos en una de las votaciones, tuvimos 53, pero era una votación así que no podemos asegurar que sean los mismos que van a votar luego. Tenemos que asegurar que esos votos liberales que están en duda estén con nosotros. ¿Usted cree que eso fue parte de una estrategia, diputada, para ser similar a que ya estaban los votos...? Todo es posible en la Cámara de Diputados. Diputada, yo lo que quiero como joven, ustedes como representantes nuestros, porque ustedes tienen todo este aparato que es de la prensa para que ustedes puedan clarificar, porque eso se está viendo como un ataque solamente encima de una persona y por un motivo solo. Esto no debe la ciudadanía entender, diputada, que es solamente porque a Cártez se le dijo que es un corrupto. No, esto viene de hace mucho. Yo le digo, diputada, que dos veces me fui injustamente en Alto Paraná preso por reclamar derechos altoparanenses y esteños. Entonces no debe ser solamente por un motivo, debe ser por toda la injusticia que nosotros pasamos en pandemia, por todos los robos que esta persona hizo, no solamente por uno, para que se clarifique. Y esas personas que están ahí con votos dudosos, para que entiendan que la injusticia pasamos todos, hasta que se le roba el motochorro y le mata a su familia, que se le suelta al día siguiente por dinero. Porque nuestra fiscalía está corrupta y está deshecha, está pudiendo. Entonces, que la ciudadanía diputada entienda a través de usted. Usted tiene la voz de la prensa, entonces nosotros como ciudadanos, como podemos, hacemos. Pero ustedes tienen el poder de decirle a la gente que no solamente es por un motivo, sino que es por todo. Solamente eso, diputada. Mucha fuerza. Es así mismo. La institución tiene que funcionar. En realidad, acá nosotros cuestionamos la falta de funcionamiento del Ministerio Público y de las instituciones. Por esa falta de funcionamiento, es que nosotros hoy tenemos esa duda que hay acá por los votos. ¿Cuándo que ellos deberían de responder al pueblo, esta ciudadanía que pide que saque a esta señora porque no representa los intereses del pueblo? Entonces, esto ocurre porque en nuestro país no funcionan las instituciones. Entiéndase eso. Entonces, al pueblo paraguayo le decimos, si estamos acá no es porque no tengamos otra cosa que hacer. Estamos acá porque queremos que nuestro país funcione. Queremos que las instituciones funcionen. Queremos un país mejor para nuestros hijos, nuestros nietos, para los hijos de nuestros hijos. Por eso estoy acá. Por eso estamos acá nosotros. En algún momento usted se integró al Ministerio Público, un tiempo a esta parte. ¿En qué cambió Sandra Quiñones? Además de todo lo que se dice. ¿Ustedes fueron compañeras? Bueno, estábamos en unidades diferentes. Han pasado 11 años que yo renuncié. La fiscalía cambió muchísimo. Realmente la fiscalía tiene muchísimas falencias. Yo les felicito al joven, les felicito a cada uno de ellos, a la señora. A las señoras que están hoy acá representando a la ciudadanía. Y le invito a aquella ciudadanía, como dice la señora, no es que no tengan nada que hacer. Ellos están defendiendo la institucionalidad de un país. Invitarles a que se sumen mañana. Porque ayer se burlaban de la ciudadanía. Mostraban unas imágenes que estaban unos pocos, pero ellos le representan a los 7 millones de paraguayos. Es importante que mañana se sume la gente, que eleven su voz como puedan. Y lo que preguntabas, y tenés toda la razón, no es una persona, acá es el funcionamiento de una institución y del ciudadano de a pie que no tiene respuestas hoy en el Ministerio Público. Y siempre hago la salvedad de que existen excelentes fiscales, pero también están los otros. ¿Cuánto cambió de la noche a la mañana, el de Minerva, específicamente en base a la presión ciudadana? ¿Qué puede pasar mañana? ¿Qué puede pasar esta noche? Y esta noche pueden cambiar aquellos indecisos, incluso los de HC, que le escuchen a la ciudadanía que quiere ese cambio. Y le felicito a este joven porque él dio en el ojo, no es una persona, acá es una institución que está por demás descompuesta. Eso, diputada, por favor. Y tenemos tiempo y gracias a la prensa podemos hacernos eco de esto. ¿Dónde merece el hecho de que la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones, haya tenido reuniones en estas últimas horas con representantes de los Estados Unidos, específicamente de la CIA y de la DEA, que inclusive hoy se estaba publicando? Y todo muy bien con la CIA y con la DEA, respeto al gobierno de los Estados Unidos, pero acá hay una ciudadanía que no se siente representada por esta Fiscal General. ¿Hay reuniones previstas con los indecisos? Bueno, yo no estoy en las negociaciones, ¿verdad? Y se está conversando constantemente, constantemente. Me meto acá la ciudadanía, así como dice él, ver quiénes son. María López, Noguera y los que estén indecisos. Capurro ya dijo que estaba con nosotros, Mineur dijo que estaba con nosotros. Entonces hay que hablarle a esa gente y decirle que ellos están representando a la ciudadanía, no a los intereses suyos o de otros. ¿Serían dos entonces los que estarían faltando? Y aparentemente, o sea, hablan de más, pero no sabría decirte los otros nombres. ¿Qué pasa si consiguen esos votos? ¿Se van a seguir con el tema de los cuartos intermedios? Porque es la pregunta también. Y bueno, y sí, estamos viendo. O sea, confiamos que tenemos tiempo, confiamos que para mañana a las 2 de la tarde podamos tener esos votos. Ojalá y así sea. ¿No van a dormir esta noche, diputada? Y no sé, seguramente. Son dos días. Acabamos en el escrache de la ciudadanía. Así es, escrache de la que estamos. Diputada, yo quiero hacerle una pregunta. Yo... Bueno, lo que mencionaba entonces la diputada Rocío Vallejos del Partido Patria Querida. Bueno, compañeros, Santi, luego de retirarse de esta sesión extraordinaria donde estaban dándole tratamiento a este pedido de juicio político contra la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñones. Ella hacía referencia a que la ciudadanía tiene que venir, manifestarse, apoyar a los que están acá, que están realizando ya hace dos días una serie de movilizaciones exigiendo justamente a la Cámara de Diputados que vote en ese sentido de impulsar este juicio político contra Sandra Quiñones, Santiago. Así es.